Toda una institución dentro de la lucha libre, dentro de los anunciadores, el Mucha Crema. Platíquenos un poquito para la gente que no sabe de dónde nació ese mote del Mucha Crema. Efectivamente desde que inicié en varias arenas, que concluí en la Arena Coliseo, me decían que le echaba Mucha Crema al presentar a los muchadores, que ese estilo nunca iba a gustar, que los ofendía, pero día a día se encariñaban más los luchadores y me exigían, presénteme bonito, ahora quiero ser un personaje diferente y eso me dio motivo para que cada uno de los luchadores tuviera una presentación diferente uno de otro, según su atuendo, según su estilo, según su técnica, según su trayectoria y sobre todo según el nivel en que se encontraban. ¿Usted llegó, llegó un día, iba a ser considerado una de las grandes voces referentes de los anunciadores del México? Pues nunca pensé, simple y sencillamente, yo empecé a anunciar luchadores novatos, preliminares, estelares, llegué hasta los clásicos, leyendas, ídolos y ahora todos, más o menos me conocen como el Mucha Crema. ¿Cuál es el que le ha dado más gusto presentar? Que le diga, yo tuve el orgullo y la dicha de presentar. Hace dos años, por última vez, porque ya no nos he vuelto nuevamente, nos distinguieron, los locutores de Monterrey me dieron un trofeo al presentar a mil máscaras frente a tinieblas, los dos luchadores, ídolos y leyendas de la lucha libre y profesional. ¿Cómo nació la inquietud de ser anunciador? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo fue? ¿Fue cortito? ¿Lo trabajó? No, pues yo soy siempre maestro de ceremonias del sindicato de maestros. Me mandaron para que ya no pagaran el sindicato de locutores, me hice locutor de radio y televisión y de ahí me invitaron a anunciar Vox. El Vox me gustó, me encantó, pero la lucha libre me robó, me cautivó. Y a la fecha yo practiqué la lucha olímpica y grecorromana, grecorromana y eso fue lo que me... ¿Quién es ídolo dentro de la lucha libre? No, pues ídolo, hay ídolos, hay leyendas, hay clásicos. Decir uno que es mejor que el otro sería menospreciable. Simplemente no quiero contestarles para no salir a los demás señores luchadores que por YouTube y por Internet, por vías de redes sociales, los he anunciado a más de 30 luchadores. Entonces, cada uno con su adjetivo calificativo diferente y cada uno llevándose no solamente el aplauso, sino la aceptación del público. Hay voces institucionales en todos lados. La de fútbol hace poquito falleció Melquín Sánchez Orozco. Usted es una voz igual, casi igual, una tradición de la lucha libre. Pues mire, yo creo que me ha servido estos años para que me conozcan el timbre de voz, me identifiquen, porque me presento en los pueblos, en las ciudades, en las rancherías. Yo no soy exclusivo de las grandes metrópolis, ni ciudades cosmopolitas. A mí donde me den trabajo, ahí voy, ahí va el lucha libre. Porque nunca, creo que nunca, me sentí estelarista, ni mucho menos me sentí guido. Simple y sencillamente soy un hombre que hace la obra negra en la lucha libre. ¿Qué le dice a la lucha libre? Si fuera una persona física, ¿qué le diría? Muchas gracias, le agradezco la entrevista y pues bueno, un placer. Gracias.